Lamento llegar tarde otra vez, Chicharito. Otra vez estuve soñando una deliciosa pizza de ojos de son. Tranquilo, amigo. No eres el único que llegaste tarde. ¿Qué? ¿Y en dónde está Chicharito? Porque cada mañana siempre Chicharito nos levanta todos temprano para darnos misiones especiales. Y él siempre me reclama cuando llego tarde, diciendo... ¡Oye, Canibura! ¡Deja de estar levantándote tarde! ¡Deja de estar soñando con esas pizzas de ojos de zombie! Porque tú siempre sueñas en eso. Deberías soñar en otra cosa. Lo siento. Es que es un sueño muy... delicioso. Me preocupa mucho a Chicharito. No sé qué habrá pasado. ¿Dónde estará? ¿Alguna vez no has intentado llamarlo? ¿Sabes que no tenemos teléfono? Oh, es verdad. ¿Vos, Cactus, no has buscado en su habitación? Sí, en su habitación. Oye, yo dije eso primero. No es cierto. ¡Deja de mentir! ¡No, Togo, deja de mentir! ¡No, tú, tú! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Iré a su habitación. Ah, Chicharito. ¿Estás ahí? Amigo. ¡Ya dejen de golpearse los dos! ¡Y ya conocen las reglas! Cuando uno lo golpea, ¿qué tiene que decir? ¡Mmm! ¡Lo siento! ¡Así me gusta! ¡Chicos, chicos! ¡No está en su habitación! ¡Chichichichichichichichichichichu! ¡No papapú! ¿Y no le preguntaste al loco Dave? Tal vez lo habrá visto. ¡Dave! Disculpame por haberte interrumpido, loco Dave Pero solo vengo aquí a preguntarte si de casualidad no has visto a mi amigo Chicharito ¿En serio? Con que salió, pero no sabes dónde fue Interesante, gracias padre Ah, chicos, el loco Dave me acaba de decir que Chicharito salió, pero no sabe dónde fue ¿Cómo que salió? ¿No se suponía que debería estar aquí para darnos un plan de rescate de nuestra amiga Girasol? ¿Cómo será que un zombie lo ha secuestrado? Muy bien, habla de tu secreto ¿Cuál secreto? No te hagas el tonto, o me lo dices, o serás mi desayuno Está bien, está bien, mi secreto es... Amo al zombie cara de cuba ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué esperaban? ¿Un secreto muy revelador? Claro que sí, del secuestro ¿Secuestro? ¿De quién? Chicharito ¿Qué? Mira, para tu información, nosotros no tenemos secuestrado a Chicharito Sí, claro, y yo soy el pinocho que siempre miente con su nariz No, digo la verdad, soy un zombie honesto Bueno, zombie de la honestidad, danos una prueba para dejar estar en tu contra Oye Frank, ¿tenemos a nuestro Chicharito en la base del Dr. Zomboss? ¿Un Chicharito en nuestra base? Oigan, ¿qué es un Chicharito? Ah, no, 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 no tenemos un Chicharito Gracias Frank ¿Significa que ya me puedo ir? Ok, no fueron los zombies, pero me pregunto, ¿qué fue lo que pasó con Chicharito? Probablemente esté enojado conmigo porque la semana pasada he escupido mi brengue hacia él y a su comida No lo creo, carnívora, Chicharito es una buena planta Una vez arregló mi hermoso cuernito O tal vez se fue a rescatar a Gerasol por su cuenta ¡Qué grosero! Eso no es cierto, Chicharito siempre cuenta con nosotros Ah, sí, lo siento chicos, es que Papapun tiene un lenguaje distinto Lo que Papapun está tratando de decir es Que Chicharito se fue a reflexionar porque tiene miedo sobre seguir perdiendo amigos O fracasar esta misión o perder a su amiga por su culpa O aún peor Seguir siendo un líder pero a costa de sacrificarse con todo Para que nosotros tengamos una vida feliz ¿Es eso? ¿O me equivoco? Me está haciendo llorar Yo también En verdad Chicharito sí tiene miedo en eso Jamás me he imaginado que Chicharito nos importa a todos Y siempre se ha enfrentado contra los zombies Incluso él sabía cómo ser un gran líder Sí, un gran líder En verdad tenemos que encontrarlo Sí, pero ¿sabes en dónde está? Oh, ya sé Si pensamos todos en Chicharito Estaremos en los lugares lujosos que Chicharito esté Tal vez, probablemente, esté en ese lugar Mmm, no me parece mala idea ¿Tú qué piensas? Ah, bueno Si eso funciona Entonces ¡Genial! Ahora que todos somos Chicharitos Vamos a pensar ¿Qué es lo que le gusta hacer? Mmm ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué dijo? Dice que podría estar en la cocina, ya que a él le gusta ver como Dave cocina unos deliciosos tacos. ¿A la cocina? ¡Pues vamos! Oye Dave, cocinas muy bien. ¡Está delicioso! Estos tacos están bien retacados. ¡Je je 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 je! Tranquilo amigo, todos cometemos errores a veces. Oigan, miren, un plato de espagueti. Y huele a plantas. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Nuestros hermanos están muertos! ¡Ah! 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 Mejor sigamos buscando a Chicharito. Sigamos pensando como él. ¡Ya sé! ¡Todo tuyo! Chicharito sí que trató muy bien a mi amiguito. Jamás he visto tan feliz. ¿Qué? ¡Estuvo delicioso! Oye, ¿pagaste eso? ¡Hora de comer! ¿Estás bien, amigo? Sí. Gracias. Para eso están los amigos. Fue un gran héroe al salvarme de una plaga de zombies. Sí, pero, ¿sabes? También recuerdo que... ¡Guau! ¡Eso fue radical! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Gracias! Tú siempre aprecias mis talentos. ¡Oye, zombie! ¡Te ves muy apetitoso! ¿Por qué no me dejas probar tu delicioso sabor? ¡Carnívora! ¿A dónde crees que vas? Aquí tienes girasol Lo siento Está bien chicharito Está deliciosa Sabía que te iba a gustar Ok carnívora Aquí está tu favorito Chichiro Lo siento Ya trajiste mi Pastel Espera ¿Tiene com? ¿Mani? Si Por Sabes que soy alérgico Alma Oigan chicos, ¿qué dicen si hacemos deporte? Justo ahora Concuerdo contigo No ven chicos, les dije que necesitaban un poco de descanso Ay si, ya estaba muy estresado de ser comido de esos zombies Sabes, quisiera vivir aquí por un largo tiempo Yo también, por eso yo hago esto por ustedes chicos Los quiero mucho Fue un gran recuerdo Chicharito siempre nos llevaba aquí para relajar un momento Wow Si, chicharito Chicos, ¿por qué no nos ayudan por un momento? Discuiden, yo los salvo Gracias amigo Aún no es todo No se preocupen, yo los salvo No, yo los voy a salvar No, yo, no, yo, 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 no, 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 no Ya se fueron ¿En serio? No papapum ¿Y ustedes? No, 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 no No, ni tampoco nosotros Jamás encontraremos a Chicharito ¡Oigan, chicos! ¡Lo encontré! ¿Qué? ¡Justo en el puente! Chicos ¿Qué? Hola, Chicharito Hola, Cactus Oye, ¿y qué estás haciendo? Solo mirando el mar Cuando yo y Girasol Solíamos siempre ir de noche A ver las maravillas del mar de la vista Oh, ya veo Oye, Chicharito Yo te entiendo Ah, sí ¿De qué? ¿De qué tengas miedo? Lo sé, Cactus Es que no sé por qué me da siempre miedo Mírame Soy valiente Me enfrento contra los zombies siempre Toda mi vida siempre lo he hecho Pero En esta situación Mi amiga Siendo secuestrada por los zombies Y una misión arriesgada No Jamás me había ocurrido esto Y Tranquilo, Chicharito Escucha Está bien tener miedo Pero No deberías seguir Así Pensando en cosas malas Yo también tengo miedo Yo y mis amigos También tenemos miedo de perderte Porque Nos importas mucho Siempre has ayudado a nosotros, Chicharito Siempre has salvado vidas a los inocentes Y La verdad Eso Me hace sentir muy bien Tanto a mí como a ti ¿Verdad? Lo sé Pero me da más miedo En perder los chicos Y perder Para siempre A girasol Chicharito Mírame Mírame Tú y yo Hemos pasado muchas cosas peores ¿Cierto? Pero Todos hemos trabajado muy duro Para entrenar Y hasta Lograr lo que queremos ¿Y qué crees? ¿Lo hicimos? ¿Lo ves? Nadie nos detiene Los zombies son los que Más debería tenernos miedo Porque nosotros Hemos luchado Hemos enfrentado Cara a cara Contra estos zombies ¡Piu! 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 ¡Ay! ¡Lo siento! Sí Entiendo Mi Chicharito Escucha No importa Qué cosas peores Vendrá en el futuro Lo que importa Es Seguir duchando Y seguir Adelante Y seguir Con una vida Feliz Te prometo Que rescataremos a girasol Y con nosotros Y lo haremos Como un gran Equipo Sí Como un Equipo Nos alegra Verte Chicharito Gracias Carnivora Y bueno ¿Ya podemos Continuar Con el Plan? Sí amigo Disculpen Es mi teléfono Hola Espera ¿Usas un teléfono? Sí Dave Loco ¿En serio? Ok Chicos Dave 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 El Loco Nos necesita Tres Te insane ¿Tres Se Este Plan Porque Esta Será La Última Horda Y entonces, ¿cuál es el plan? ¡Suscríbete al canal!